Muy buenos días. Realmente, para el día de hoy, el Colegio Médico Dominicano había asumido, había hecho un llamado a un paro de labores por una serie de demandas, de las cuales las autoridades en el transcurso de los últimos días han solucionado algunas de ellas. Como es sabido por la población, la sociedad, ese paro estaba siendo llamado para comenzar en el día de hoy porque nosotros estamos exigiendo como Colegio Médico Dominicano la construcción inmediata de lo que es nuestro hospital regional ya que este hospital no está en condiciones para recibir el flujo de pacientes que realmente asiste a nuestro centro. Como también es sabido que por la sociedad y por las autoridades de salud pública que en nuestro hospital hay serios problemas tanto en los departamentos de cirugía y de medicina general de los cuales nosotros ya también le estamos exigiendo a las autoridades que solucionen dichos inconvenientes porque de los contagios vamos a seguir reclamando la solución de dicha situación. Como es sabido también, le hemos estado exigiendo a las autoridades lo que es el pago del incentivo de SENASA al sector salud, a todo el personal de salud que trabaja en nuestro hospital Luis L. Bogar el cual se llegó a una solución en el día de ayer por lo cual es importante porque se le buscó la vuelta a dicho inconveniente y llegamos al acuerdo con las autoridades de que estos incentivos se van a pagar cada cuatro meses a nuestro personal de salud en el hospital Luis L. Bogar es bien sabido también por nuestra población que estamos exigiendo que por una vez y por todas se cumpla con lo que es el desmonte del cobro de la cuota de recuperación que como colegio médico exigimos que no solo se diga sino que se cumpla con lo que en el día de ayer el nuestro ministro de salud pública dice que ya se va a desmontar en todos los centros lo que es ese fastídico cobro de la cuota de recuperación pedimos a las autoridades de salud pública de la provincia de Valverde y del hospital Luis L. Bogar que ya se deje de cobrar lo que es la cuota de recuperación a nuestros pacientes a nuestra población debemos asumir eso con responsabilidad y como colegio médico vamos a exigirle a las autoridades que se cumpla con dicha situación que también se le garantice a nuestros pacientes lo que ha sido un llamado de nosotros siempre el servicio de rayo X y sonográfico 24 horas en nuestro hospital regional cuando asisten en horas de la noche y en horas de la tarde a nuestro centro es importante que la población sepa que la mayoría de demanda de nosotros como colegio médico va en favor de nuestra sociedad y de la población en general termino diciendo lo mismo que inicié esta conversación exigimos la construcción inmediata de un hospital regional porque ya este no está en condiciones para brindarle un real servicio de salud a nuestra población muchísimas gracias 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 yo voy a enseñar la mansión gracias gracias